Compachivito y ahí le va esto, pa' la bola de borracho Se llama el limpiavidro, que me suene bonito ¡Eso! Desde muy niño, quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpiavidro, salió en su tierra Y como pudo, sobresalió Mil cosas malas, hizo en tu infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre, con sus consejos, del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Primero gramo, luego pedazos Y después kilos hasta días diez Y así es la vida, compachilo Y usted no se me agüite Y echele chinganazos pa' delante Y arriba San Pedro en las playas Que también es Pablo Viejo Y en poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Trae una troca bien arreglada Le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pago el muchacho Por una casa que le compró A los amigos les da la mano Y a las mujeres le da su amor A los traidores le da su amor Y a las parrandas le da su amor Y que me suene bonito Bonito mi talento de pueblo En unos días sale en la prensa Que un hombre muerto Que un hombre muerto alguien encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nacido en Sinaloa Tierra que nunca y olvidaré Que un hombre muerto alguien encontró Que un hombre muerto alguien 오히려 Te mucho Dios promete Que un hombre muerto alguien Luego pues su piense E de una manera muy diferente Que un hombre muertoieth